Música Buenas tardes amigas y amigos, aquí estamos por los ramos, si comemos no almorzamos, como dice la canción. Bueno, aquí nuevamente nos encontramos al inicio de esta semana, de esta jornada, de las noticias del día. Gracias a ustedes por la amabilidad de su sintonía, como siempre, por este su canal y por las plataformas sociales digitales. ¿Qué decir? Cuántas cosas que a uno le perturban el ánimo, que a uno le impactan las cosas que uno ve en la naturaleza y en la vida de los seres humanos. Y necesariamente no tiene que ver con la naturaleza. Los acontecimientos políticos, sociales, por un lado, y en nuestro caso, este fin de semana, el impacto terrible que nos golpea la naturaleza. Y claro, esos golpes de la naturaleza están ayudados por elementos del mal proceder o no proceder de los seres humanos. Los seres humanos tenemos la capacidad, la facultad y los recursos para actuar de una forma que los embates de la naturaleza no hagan pocos efectos, pocos daños. Pero, como no lo hacemos, ella, la naturaleza actúa irracionalmente, porque no racionaliza, no piensa. Bueno, en el programa en gran medida tenemos que hablar de lo acontecido el fin de semana en los fenómenos naturales en nuestro país. Antes de eso, quiero expresar mi condolencia, aunque ya se le expresé personalmente, a la familia del amigo, el jurista, Víctor Zadalá. Me cogió de sorpresa el domingo en la mañana cuando me entero que Víctor Zadalá había muerto. Yo que lo veía constantemente, aunque no hablábamos de su salud, pues lo aparentaba que estaba un hombre de salud. A cada momento nos juntábamos en la esquina de ahí, de la 16 de octubre, de la esquina caliente. Una esquina de encuentro de personas adultas, no jóvenes. Que venimos casi todos de una misma tradición de la juventud rebelde de los años 70. Y siempre nos juntamos ahí en torno a los Ventura, esa familia emblemática y famosa de los Pepines. Y siempre ahí nos veíamos y compartíamos. Víctor Zadalá me parecía, pero me enteré entonces que tenía problemas de salud, porque estaba ahí todos los días. Siempre meticuloso, con un palito, un aparatico que tenía gancho, que no podía ver un papelito en las calles, un papelito en la acera. Lo recogía y lo llevaba. La mayoría de la gente ahí, hacíamos jocosidades con él, por esa escrupulosidad en la limpieza, en el cuidado. Teahilo Ventura, Fran Rodríguez, Rafael Emilio Yunén, Miguel Ventura, Nelson Gómez, muchas veces el ex síndico Grullón Moronta, y muchísima otra gente que son asiduos del lugar. Y así se fue, tan tan, la vida. La vida es una lucecita que se apaga en cualquier momento. Ayer estuvimos en la funeraria, compartiendo con sus amigos y sus familiares. Paz al alma de Víctor Zadalá. Bueno, ya los amigos televidentes saben lo que ha pasado, pero uno tiene que hablar de eso, porque es una noticia fundamental. Yo no voy a ponerme aquí a hablar del campeonato de fútbol, ni me voy a poner a hablar del programa de cómo va el torneo. Aunque pueda hablar algo, bueno, hoy se reinicia, si la lluvia lo dejan, el béisbol, que se ha interrumpido por muchos días, hoy se reinician con tres juegos. Aquí viene el escogido, por allá, el 3 y el 6, en la capital, y entonces corresponde a los gigantes y al este, automáticamente. Porque no puede haber dos juegos en el Cibao, una noche, ni puede haber dos juegos en el este. Entonces, si las estrellas salen del este, hacia otro estadio, los autoros tienen que jugar en la Romana. Si las aislas juegan en Santiago, los gigantes no pueden jugar en Macorís. En la capital se juega a diario, porque es un estadio y dos equipos. Y los enfermos anti-liceístas de las aislas se mofan de que el liceí no tiene equipo, no tiene estadio. El liceí es un damnificado, por echarle, por ese dolor que tienen, con sazón, que es un verdugo. Se lo dan entero al escogido, se lo quitan a la parte del liceí, se lo dan al escogido, para dejar al liceí en la calle. Dagnificado. Y es así, bueno, se reinicia hoy la pelota, pero yo no puedo hablar de eso, porque tengo que hablar de temas. Y lo fundamental ha sido las lluvias, el temporal, los efectos terribles, especialmente esa tragedia de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Un paso a desnivel, que se ahonda, entonces hay una pared. Lo que se puede llamar la cachaza de esa pared, colapsó. Y ahí murieron nueve personas. Una cuatro de esas personas, por lo menos, puertorriqueñas. Ahora sale a relucir que eso se había invertido desde el año 99. Esas son las cosas que duelen, porque el CODIA, el organismo del país, asesor en materia de construcción del Estado, y donde están afiliados los ingenieros, los muy capaces, los medianamente capaces, y los poco capaces, y los que tienen maestría, posgrado, fuera de este país, y los que apenas tienen el título de la Universidad Dominicana, todos están ahí. Por tanto, ahí está la crema innata de la ingeniería de este país. Ese organismo había recomendado, hace 24 años, entonces imagina, que eso no estaba bien, que eso no estaba bien. Ahora, bien, el CODIA hizo muy bien, cumplió con su deber, pero tal vez se le faltó insistencia. Porque si cada año el CODIA hace un escándalo, y hace un escándalo, pero cumplió con su deber. Lo advirtió. Lo que no cumplió con su deber fue el Estado, y sus diferentes gobiernos. Porque desde cuando el CODIA hizo esa advertencia, era el primer gobierno de Leónel Fernández, no hizo nada. Vino el gobierno de Hipólito Mejía, cuatro años, no hizo nada. Vino Leónel Fernández, ocho años, no hizo nada. Vino de Hilo Medina, ocho años, no hizo nada. Y este, en tres años, no lo hizo. Que si tienen todos culpa, pero fundamentalmente a los 16 años del PLD. Es uno que tiene más culpa. Pero el problema tampoco es venir aquí a montar un tribunal, y comenzar a emitir sentencias. Ese no es el papel. Que sirva de elección. Y les recomiendo al CODIA que sea más insistente ese problema. Que sea más reiterativo. Que esas cosas no hagan la advertencia y se olviden. Es una recomendación a esa prestigiosa institución de este país. Esa nueva vida no volverá. No volverá. Hoy, y lamentable que haya que esperar pagar ese precio, dice Obras Públicas, que va a contratar una empresa experta para que le haga una evaluación de todos los pasos de nivel como ese. Todos los elevados. Y todos los... ¿Yo qué? Todas esas situaciones. Para tener un conocimiento técnico-científico donde se pueda detectar desde el problema. Elevados, pasos de nivel, en fin. Y tener un conocimiento cabal de donde hay problemas. Correcto. Se ha dicho algunas veces que ese elevado de ahí no es tan bueno. Que pueden haber algunas fallas. Ese del guacalito. Pues que venga Obras Públicas y le hagan el experticio. Profundo científico. A detectar con tiempo cualquier cosa. Y eso es lo que hay que hacer para que nos evitemos situaciones como esta. ¿Por qué? ¿Qué fenómenos como ese? Claro. Fue terrible. Eso rompió todos los parámetros en cantidad lluvias. La verdad. Pero puede no. Van a volver a ocurrir. Y si no así, casi así. Porque estamos... Primero que este es un país colocado en el mismo trayecto de los huracanes. Igual que como dijo el poeta. En el mismo trayecto del sol. Y esos fenómenos que este no fue un huracán. Un disturbio tropical. Disturbio. Parecido a tormenta. Pero nos llegó a huracán. Pero mire. Van a ocurrir cada vez más porque el cambio climático lo genera. Esas erupciones violentas de la naturaleza. Entonces tenemos que conocer las fallas. Conocer dónde están los problemas. Una gran cantidad de hospitales y centros de salud afectados. Correcto. Ya se sabe dónde está la pendiente y la situación topográfica y la ubicación que permite que eso se dé que corregir eso. Que en otra situación el agua no se meta. Se sabe por dónde se metió y por qué se metió. En una próxima ocasión que no se meta. Escuelas por igual. También corregir. Lo único que no se corrige es que vuelva a la vida. Eso es tan doloroso. Y así los años en el sur especialmente Ocoa, Asua son grandes. Pero los años más grandes son en la capital. Por esas nueve vidas que ahí mismo se perdieron. Y en otro lugar de la capital murieron también gente pero ahí fue lo fundamental. La cifra no es uno dice aquí que si yo qué que 24 que 22 y hasta 30. Pero el problema es que anda entre 22 y 24 la cifra oficial de fallecidos por este temporal. También graves daños a la provincia Sánchez Ramírez inundaciones en la provincia Duarte especialmente en la zona de Villarriba y Arenoso donde pasa el río Yuna que cuando se desborda eso es porque por ahí el río Yuna pasa por una zona que llana y llana y como es llana el río no tiene resistencia cuando se desborda arrasa y se desparrama a ambos lados. Yo he ido muchas veces por ahí. son campos arroceros y esa es la situación. Figúrese usted figúrese usted la situación generada. Mire ese arriba del vehículo claro arriba ahí es que puede salvar la vida ah se tiró se tiró esperamos que el agua no se lo llevara y hizo bien en tirarse porque el agua se iba se iba a llevar el vehículo a una zona de más violencia ay Dios mío qué barbaridad y así la situación generada por este temporal ante esto ha venido la reacción oficial como tiene que ser y la reacción de otras instituciones ya comienzan las manifestaciones de apoyo diferente vía vi que el primero que habló fue el banco de reservas que se canteó aquí hay 100 millones correcto vamos a ver si otros sectores financieros se cantean pero el estado tiene recursos tiene recursos y este es prioritario si quieres quitar solo allí 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 no son necesarios también pero hay que ver entre lo necesario y lo prioritario cuando se balancean esas dos esas dos categorías lo necesario y lo prioritario primero lo prioritario en torno a la ofensiva que tiene que venir desde el estado y también el sector privado para resarcir todo lo que se pueda resarcir hay cosas que no se van a resarcir para amortiguar el dolor cuántas familias que pidieron todos sus ajuares muchas pidieron su casita otras no la pidieron total pero en gran parte la perdieron gente que quedó sin cama sin su mesita gente pobre sin su neverita afortunadamente que quedaron con la vida y en muchos casos quedaron con la vivienda que el agua se va se seca y eso se busca pero gente pobre mucha mucha a esa gente hay que censarla y tiene que venir la ayuda tiene que venir la ayuda solidaria del estado del gobierno y de otras instancias para que esta navidad no sea tan amarga no sea tan triste tan desolada y realmente es una hora de acción una hora de solidaridad en Santiago poca cosa que lamentar no hubo inundación casi ni hubo lluvia y si si hubo anoche hubo una lluvia temprano tres de cita noche pero una lluvia común que muchas veces sin haber disturbios tropicales hay lluvia mucho más fuerte que esa así que en Santiago por lo menos la ciudad y su periferia no hay nada que lamentar nos libramos de esa embestida lo que suponemos que hubo lluvia fuerte en la cordillera porque el fenómeno pasó cerca de Haití más al oeste más cerca de la cordillera y del sur no hay duda pero que hacia el norte también haya fluido mucha agua esté fluyendo en los ríos que abastecen nuestros embalses para que nuestras presas entren al año próximo con buen caudal con buen nivel de agua como reserva por si acaso porque aquí nadie sabe lo que puede haber el año que viene una sequía terrible entonces eso es lo que deseamos hay muchos otros elementos tendré que seguir hablando después de esta pausa comercial señor director vamos al contacto gracias Gracias. 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 Amigos. Por continuar con nuestro programa de esta tarde. Bueno, siguiendo con el fenómeno, las consecuencias y las reacciones, el presidente Abinader hizo un consejo, no un consejo de gobierno, sino de todo el equipo, de asistencia y todo, para planificar las acciones, hoy estuvo en el nordeste, en la zona más afectada de la provincia de Duarte, conociendo de primera mano y dando instrucciones, también estuvo en Ocoa, Ocoa una provincia muy afectada de la región sur del país. Y se tomará, anunció que se tomarán medidas para reparar caminos. Hay más de un millón seiscientos mil dominicanos afectados por la gran cantidad de acueductos que quedaron averiados con este fenómeno natural. También, muchas comunidades aisladas, puente caído, carretera con destrucción, problemas en el sistema energético, aunque en el norte pocos problemas. Según el director general de Norte, Andrés Cueto, solo un 0,6% de los usuarios del servicio en el norte, prácticamente nada. Resultó con problemas por averías en el sistema energético, pero no así en la capital, no así en el sur. Ahí la cosa es diferente, lamentablemente. Y así, el Sistema Nacional de Salud, los hospitales, la educación, la agricultura, obras públicas, tendrán que destinar, y no sé, excepto educación, que no hay que darle fondos especiales, porque eso siempre tiene de más. A muchas de esas instituciones habrá que darle, buscarle fondos especiales para actuar, para trabajar y atender tantos problemas que sean agudizados. Y que muchos son urgentes, porque donde se cae un puente hay que hacerlo corriendo. Cuando hay una carretera mala, hay que repararla, pero mala, más o menos se pasa. No sé por qué. Se transita, está mala, hay que repararla, pero no transita. Todavía se usa. Pero donde se cae un puente, hay que hacerlo, pero rápidamente. Cuando se derrumba una carretera y no hay paso, hay que arreglar eso con urgencia. Entonces, los fondos ahí, inclusive, en este periodo, para estas cosas, sale del escenario, compra y contrataciones. Ese organismo que está tan en la palestra, y que tiene tanta gente con la vida amargada, si no pregúnteselo a Hugo Veras, ahí sale del escenario. Ahí no hay que andar en un proceso de estudio de un mes, dos meses, estudiando el expediente, a ver los procedimientos. No, hay compra, pásenme, venga. Ahí se presta también, entonces, usted sabe. En esos casos, se presta mucho para, usted sabe, cuando es así, tome y pasa. Pero, lamentablemente, en situaciones como esta, comprar no puede tener procesos burocráticos ni lentos. El gobierno está atendiendo, con raciones alimenticias, y tiene que hacerlo, una oportunidad para que le compren muchos huevos y pollos a los productores que no tienen el mercado de Haití, para atender esas zonas. Ahí tiene el gobierno una excusa y una oportunidad para incrementar la demanda de pollos y huevos para esos programas de asistencia social. Todo eso es lo que está en curso, todo eso es lo que tiene que hacerse. Repito, vengan más donaciones. El Banco de Reserva es del Estado. Tiene, bueno, eso lo dio el Estado, pero tiene su característica, su autonomía. Es casi como institución privada. No es, pero tiene aspecto. Asimismo, instituciones privadas que suelten. Si se reúnen 500 o 600 millones de pesos, es una cantidad respetable para reparar muchas viviendas, para llevar muchas raciones alimenticias, para llevar muchas ropas. Eso es lo que el país espera. La solidaridad de todos y todas, especialmente los que más tienen. Los que más tienen. Vamos a ver, todavía no se ha ido el temporal, ha disminuido, claro, está disminuido, pero todavía pueden ocurrir aguaceros. Además, que están llegando dos aguadas más. No bien se fue el fenómeno de disturbio por el oeste, norte-oeste, cuando ya vienen dos más. Es decir que hay que tener cuidado porque ahora está la peligrosidad que los suelos están movedizos. Los suelos no asimilan más agua. Ahí es que vienen rápidamente los deslizamientos, los derrumbes. Por lo tanto, se torna más peligroso. Están, como la gente llamaría, empapados los suelos en el país por las tantas lluvias. Aunque hay provincias, repito, que no es así, como Santiago, Paillá, parte de La Vega, mucha del noroeste, Puerto Plata, y gran parte de la provincia de Duarte, Samaná, y María Antigna Sánchez, y hermanas Mirabal. Porque cuando escuchamos que Duarte hay muchos problemas, que Duarte está en rojo, no necesariamente porque ha llovido mucho por ahí, no, es porque el Yuna llega y acaba con una zona. Pero el resto de la provincia no tiene problema, no tiene problema. Bueno, cambiando de tema, otro desastre, el fin de semana, por este político, pasó lo que no queríamos, que pasara, ganó el monstruo de mi ley. A uno se espanta y se sobrecoge. ¿Qué puede venir para el hermano pueblo argentino? ese gran pueblo, esa gran nación, por lo hermano, que en la hora difícil fue solidario con el pueblo dominicano. Cuando este país estaba invadido por las tropas yanquis, del 16 al 24, el presidente Domingo Faustino Sarmiento envió un buque, un barco grande y vino y se presentó en el muelle de Santo Domingo y hizo la bandera dominicana y lanzó cañonazos, no sé si cantaron el himno o no, en una muestra de solidaridad con el pueblo dominicano, nuestra bandera, diciéndole al pueblo dominicano, estamos con ustedes en su lucha por restaurar su soberanía, su patria, de la grosera intervención norteamericana. Siempre un pueblo solidario. Ha ganado un gobernante que es terrible, hay desencanto de la verdad, gobierno malo, lo que ha tenido. Entonces viene uno con un discurso diferente y la gente se va por ahí. Pero no sabe que está cambiando de Guatemala para Guatepeor. El proyecto programático, económico, político de mi ley es monstruoso. Monstruoso se puede definir. ¿Qué va a pasar? Lo que promete, lo que pretende, qué desastre va a generar. Pero esa es la realidad. Los argentinos buscando una alternativa que sea mejor se han ido por el peor camino. Y el funesto personaje va a soñar. Electo y nuestro primer viaje va a ser Estados Unidos e Israel. Israel. Vamos a darle un espaldarazo a la bestia de Benjamín de Tallahou. Estados Unidos es una potencia, es un país que los gobiernos quieren tener buenas relaciones, mercado importante, inversión importante, él quiere dolarizar la economía, ese es el país del dólar. Entonces, se puede entender por Israel que no sea una señal funesta de apoyar el genocidio y así una serie de cosas. Entonces, uno lo que puede esperar que el pueblo argentino se mantenga unido como la fuerza más progresista, se mantenga movilizado, se mantenga alerta y así como en el 99, o 2000, 2001 y 2002 hizo salir corriendo a muchísimos bandidos que eran presidentes de la Rúa, de Agualde y que se yo que diablo, algunos no duraban 15 días y el pueblo en las calles que se vayan todos, así puede hacerlo otra vez, en un problema de ingobernabilidad que se vaya ese bandido, el pueblo movilizado en las calles, puede ser una salida porque ya hay experiencia de eso, ya hay experiencia de eso, en el gran pueblo hermano, el pueblo argentino, son situaciones que uno lamenta, uno lamenta, bueno, aquí en Santiago vi movilizaciones de sectores de Santiago Oeste, llamando a la PECA, que es el organismo de la Procuraduría que se encarga de investigar y actuar contra la corrupción para que, dicen ellos, investigue lo que, para ellos, actos dolosos de corrupción, supuestamente en la en la alcaldía del distrito municipal Santiago Oeste, más conocido como Cienfuegos, la gente se estuvo movilizando con bancarta pidiendo al PECA que vaya e investigue, desde que se inició esa gestión hace más de tres años, no han cesado los cuestionamientos, los cuestionamientos, los cuestionamientos. Tengo entendido que el alcalde busca la reelección por el PRM o el director que es como se llama. No es alcalde, busca la reelección. También, de ahora en adelante, esa puede ser una bandera que se alce de enrostrarle los supuestos actos de corrupción como una forma de desgaste político, puede ser, pero la verdad que desde que comenzó hay cuestionamientos, cuestionamientos, cuestionamientos a ese señor que es apellido Baez. Pues, señor director, vámonos nuevamente a un contacto con la publicidad. Adelante. Adelante. Gracias. 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 Muchas gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro espacio de esta tarde, de este lunes 20 de noviembre. Ayer fue domingo 19 de noviembre, un año más de la muerte de Mon Cáceres, el presidente Cáceres, muerto un 19 de noviembre de 1911, Cáceres el Mocano. Perdón. Ay, Dios. Bueno, ya se inició aquí en Santiago la instalación del cableado, sistema de cable para el funcionamiento del teleférico. El teleférico. Pero es cierto que el teleférico se dijo que se iba a inaugurar este año, pero parece que no. porque apenas faltan 40 días y aunque ya es un paso de avance, realmente, el teleférico estará en apenas un mes y algo, listo. Parece que no se va a terminar en lo que resta de año el teleférico. Pero es un paso ya importante que comiencen a trabajar en el sistema de cable. para ese nuevo modelo, sistema de transporte público de pasajeros aquí en Santiago de los Caballeros. Igual que en algunas partes de la capital. Sector de la capital donde existe ese transporte aéreo para un ensayo para aquellos que no han montado en aviones. Parecido el teleférico a montar en aviones. Y bueno, y ya en los próximos días se van a iniciar las vistas públicas para la selección de los nuevos jueces que van a llenar las vacantes en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es decir que ya se va a ver el careo. Ahí no va a surgir eso sí que no una vileza y un golpe bajo como le dieron Danilo Medina y Jan Alain a doña Miriam Germán. Aquellas vistas públicas aquel careo donde comenzó usted tiene una casita qué sé yo qué de ella ahí los fines de semana. Como que dice usted tiene una casita total de ladrona eso es lo que quieren decir mujer cien mil veces más honorable que se para de carajo cusen el término. Ahí no va no se va a dar porque Miriam Germán no le va a hacer eso a otras personas que lo hizo fue el procurador antes además Binader no es de la calaña de Danilo Medina usted puede tener todas las contradicciones que tenga una minodera política ideológica pero no es de la calaña de Danilo Medina ponemos en el aspecto personal y se van a ver los aspirantes a cinco puestos para el tribunal constitucional y el instituto duartiano o mejor dicho el instituto anti haitiano que es como debe llamarse porque solo el patriota y nacionalista contra los haitianos contra los demás imperialismos que masacran este pobre país no le importa ahí no es patriota llama al gobierno a que refuerce la presencia militar porque que es lo que más van a reforzar porque no se ha dicho que eso está sellado ochenta mil veces sellado entonces que me van a reforzar pero es esa obsesión patológica que tiene Wilson Gómez antes que llegue a la invasión a Haití dicen por lo que se pueda armar allí pero eso falta mucho tiempo todavía puede faltar muchas semanas o meses porque si usted me dice ya salieron los barcos y los aviones ya se cree que en dos días o tres comienzan a llegar la tropa a Haití bueno en precaución porque hacía gente que quiera colarse para acá vamos a reforzar la frontera pero desde ya cuando falta muchísimo para eso porque que ofocación patológica es esa del instituto ante Haitiano hay que plantea eso el gobierno y también se anuncia que en lo adelante los presos del país podrán votar podrán ejercer el derecho al voto eso es correcto es correcto y llegará el día quizá todavía no está no estamos preparados pero llegará el día que los militares y los policías puedan votar en muchos países votan ese es un tema un poquito más delicado hay que manejarlo en otro sentido y bueno y sigue el holocausto la cifra llega a 13.300 muertos en Gaza en la raza de un pueblo entero 5.500 niños parece que esos niños asesinados 5.600 niños asesinados por los monstruos israelitas parece que esos niños son terroristas de jamás parece que son terroristas de jamás según el criterio de ese régimen infame de israel terrible terrible el mundo está horrorizado con ese holocausto contra el pueblo palestino horrorizado volvemos terminado por esta tarde amigas amigos televidentes le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado como cada día les invitamos para que continúen con la programación regular de nuestro canal viene ahora elecciones 2024 hasta mañana para que